Larín de las montañas Águilas del monte, del monte será Se le oyen las voces, como el cabo real Águilas del monte, del monte será Se le oyen las voces, como el cabo real Calatra que canto, canta, se revela Soy un higuero, dime por cuánto le cantas A mí y a mi compañero Águilas del monte, del monte será Se le oyen las voces, como el cabo real